Tu papá, ¿a qué edad fallece, Miguel? A los 90 años. A los 90 años. Justo para cumplir 91. Siete días antes de cumplir 91, fallece mi papá. Casi 91 años. ¿Y de carrera artística? Más de 50 años de carrera artística. O sea, si él empezó a los 16, 17 años, que fue cuando gana el concurso en la Ford Motor Company y lo llevan a Monterrey, a la XCB del Buen Tono, porque ese era el premio, ese era el primer premio. Llevarlo a cantar a Monterrey, a la XCB del Buen Tono. Ahí es donde conoce a los otros integrantes del trío Los Porteños. Entonces, estamos hablando desde sus 17 años hasta los 90, pues más de 79 años de carrera. Más de 70 años de carrera. Es un buen de tiempo. ¿Y por qué me quiero ir por ahí? Porque durante todo ese tiempo que tu papá estuvo vigente, bueno, que estuvo presente, vivo, pues obviamente se hizo de muchas amistades en el medio artístico. ¿Tú quiénes consideras, digo, porque José Alfredo se quedó en el 73, pero quiénes consideras tú que fueron sus amistades del medio artístico, cantantes o compositores más cercanos a él? O sea, ¿para ti qué era familiar ver en tu casa muy a menudo? Pues todos. David Reynoso. ¿Quién más? ¿Quién más? El Piporro. El Piporro era un gran amigo de mi papá. El Charro Abitia. ¿Quién más? Daniel Riolobos. Daniel Riolobos. Hasta casi, casi ya que falleció Daniel, siempre fueron. Y además yo sigo la amistad con sus hijos. Este, ¿quién más? Marco Antonio Muñiz. De los más cercanos, ¿no? Estamos hablando de los más cercanos. Porque realmente mi papá fue amigo de todos, ¿no? En aquellos tiempos, obviamente, era muy cercano a Pedro Infante y a Jorge Negrete. Porque aunque la prensa los quería hacer enemigos, que de hecho esa enemistad la hacían más con Pedro y con Jorge, entre ellos. Por eso acaban haciendo una película al final que se llamó... Ay, se me fue el nombre. Tú la debes de saber más. Es la única película en donde estuvieron juntos. Mi papá tiene un problema muy fuerte. Que como era tartamudo, no puede hacer películas al principio. O sea, sí hace películas, pero solamente como cantante. Entonces, aunque él tenía toda la amistad con ellos, pero le estaban ganando la partida. Porque acuérdate que el cine en aquel entonces es lo que después fue siempre en domingo. Y lo que fueron los videos después con MTV. Y eran como que la carta de presentación o lo que te catapultaba para que más gente te contratara o que te vieran en todos lados, ¿no? Entonces, esa fue una gran amistad que él tuvo, tanto Jorge como Pedro, ¿no? De hecho, Pedro Infante le puso el traca-traca porque era tartamudo. Y él le puso a él el pelón Infante, el pelón. Hay una entrevista y la voy a poner un pedacito aquí luego en el video de YouTube que lo voy a resubir. Donde Pedro se ríe y dice, bueno, ¿y cómo te llevas con tus compañeros? Y Pedro le dice, no, con todos me llevo muy bien. Y el reportero le saca precisamente a tu papá. Le dice, ay, ¿qué tal con Miguel Áseles Mejía? Y ella dice, ah, con el traca-traca. Porque se sabía que tu papá al principio era tartamudo. Después, al parecer, o sea, lo venció, ¿no? Me habías contado alguna historia. Pero, curiosamente, para cantar no se le dificultaba, ¿no? Entonces, este... No, lo que pasa es que aquí, y es bueno explicarlo porque la gente no lo sabe, ¿no? Los tartamudos pueden cantar. ¿Pero por qué pueden cantar? Porque hilan las palabras, ¿sí? Entonces, ahí no hay problema. El tartamudo, el problema que tiene es un problema en la psique, en la mente, que lo que hace es que las palabras que las tiene que pensar o que tiene que pensar, que tiene que decir, es lo que le causa realmente problema. Entonces, al no tener que pensar porque ya se la sabe, porque ya es algo escrito que tiene que decir, no tartamudea. El tartamudo tartamudea cuando tiene que hablar así en vivo con alguien. Y mi papá cuando hablaba contigo era imposible, o sea, no se le podía entender nada. Entonces, de ahí viene todo eso, ¿no? Nada más para que te des una idea, ¿no? Yo, bueno, tengo un amigo que es investigador musical y sí o sí, definitivamente es un rotundo sí, porque mucha gente cree que Jorge competía con Pedro en cuanto a venta de discos y la realidad es que no. ¿Miguel Hacieres Mejía? No, era impresionante. Mira, más que nada, para que te des una idea, casi no era ni competencia, porque era tal la cantidad de discos que vendía mi papá que veían cómo hacerle, y una de las cosas que hizo Pedro Infante fue copiarle las canciones, enseguida canciones que sacaba mi papá, que se hacían en éxito de la noche a la mañana, porque mi papá sacaba sencillos, sacaba muchos sencillos. Entonces, sacaba ese sencillo, y mi papá le puso el oreja de oro. ¿Por qué? Porque Pedro salía la canción, dice, era impresionante, porque se la aprendía en el momento, con todo, con lo que decía la canción, y se aprendía todo. La escuchaba y al otro día la estaba grabando en Pirless, la misma canción. Y eran canciones nuevas, que te estoy hablando de Currucucú Paloma, te estoy hablando de la que tú me digas. Sí, definitivamente. Tenía un... Pedro, mira, yo creo que Pedro tenía, pues tenía ese don, ¿no? Maravilloso para la música. Tenía un oído genial, una voz también chiquita, pero muy entonadita, muy romántica, ¿no? Definitivamente. Oye, y entonces, yendo por esa misma línea, Miguel Aceves Mejía vendía una infinidad brutal de discos, incluso más que el mismo Pedro Infante. De eso, yo te lo puedo decir, que estoy totalmente consciente, y me consta. Sin embargo, por ejemplo, hay canciones muy bonitas que tiene tu papá, muchas, bueno, la mayoría las grababa primero él, y luego las grababan los demás artistas. Pero, por ejemplo, ¿qué nos puedes decir de canciones en específico, y si de ahí también hay una amistad, por ejemplo, Canción Mixteca, me parece una canción fabulosa, con Pedro Vargas. ¿Cómo era su amistad con Pedro Vargas? No, no, Pedro Vargas, de hecho, hasta yo le digo a mi tío, a Pedro Vargas, porque hay una foto, de que yo recién nacido, me fue a verme Pedro Vargas, y me cargó. me tiene Pedro Vargas así, yo soy bebé, y me tiene Pedro Vargas cargando así. Esa era la calidad de amistad que tenían mi papá y Pedro Vargas, ¿no? Hicieron muchas películas juntos de ellos. Era una gran amistad con él, con Libertad Lamarque, con María Félix, con cantidad, cantidad de gente, ¿no? Del medio artístico, que, bueno, se hizo tan famoso. Acá hay una cosa que ocurrió. Cuando mi papá se casa con mi mamá, mi mamá le dice que en lugar de que se vaya de juerga, porque mi papá era muy bohemio, le gustaba, no era de irse con mujeres ni nada de eso, sino le gustaba la bohemia, le gustaba ir y cantar. Se juntaba mucho con Pepe Jara, con el trío Los Haces, que ahí estaba Marco Antonio Muñiz, etcétera. Se juntaba mucho con ellos. Entonces mi mamá le dice, en lugar de que estés saliendo, ¿por qué no lo haces aquí en casa? Entonces, mi papá tenía en la casa un estudio, que era donde él vocalizaba, donde él hacía las grabaciones, etcétera. O sea, grabaciones pequeñas, no grabación de discos, porque eso lo hacía en la RCA. Pero, por ejemplo, ahí tenía todos sus aparatos, tenía un proyector para ver películas, etcétera. Y tenía pues mesas para comidas, ¿no? Para comilonas, ¿no? Entonces, bueno, ahí empezaron a hacer las bohemias, ¿no? Obviamente, pues llegaba toda la gente del medio artístico, ¿no? Se hizo tan famosa la casa de mis papás para albergar a gente del medio artístico, que obviamente, bueno, hay un episodio de Enrique Guzmán y Silvia Pinal, cuando tenían este programa de comedia, en donde Enrique Guzmán sale como, no me acuerdo cómo se llamaba el personaje, que era medio tartamudo, torcuato, creo que se llamaba, y Silvia están en un restaurante, entonces le cae una mosca en la sopa a él, entonces le dice al mesero que le retire, porque hay una mosca en la sopa, y cuando le retira la sopa, le dice Enrique Guzmán, nada como la casa de Miguel y Rita, ¿no? Pero eso lo dijo que no estaba en el guión, entonces a Silvia Pinal le da mucha risa, y se muere de la risa, ¿no? Porque eso no estaba en el guión, ¿no? Pero imagínate, o sea, tan famosa se hizo, que todas las vedettes que llegaban de Argentina, todas las actrices, todos los actores, los jugadores de fútbol que llegaban a la América, que eran argentinos, etcétera, todos llegaban a la casa de Miguel Áseda Mejía al asado, el domingo, porque era cuando se hacía el asado, ¿no? Y ahí hay fotos con Rubén Puentes, con, está José Alfredo Jiménez también, está Marco Antonio Muñiz, está Mauricio Garcés, está El Loco Valdés, está Daniel Río Lobos, etcétera, 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 ¿no? Hay dos fotos, Miguel, dándole seguimiento a eso que dices, pero es muy interesante, porque hoy en día son, o sea, queda claro que los gallos dentro de la música ranchera, y estos...